Ana, tu padre está enfermo. No son las fiestas de tu pueblo estos días. Por eso no quería que vivieras, hasta que se sentiese mejor. Tiene cáncer Ana, y ahora ya sabe que se va a morir. Por algo que no digas eso. Pues no lo digas. Es siempre lo que sale. Como que un río, te juré que había cambiado. Y otra vez te caí. Aquí le bailamos contigo en común. Están de los niños. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. La noche es la noche. Y no te sigo. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes Estaré lejos en fin No creo que pase nada De otras pero me salí Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te dejé sufrir No quiero si desaparezco Nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí De tu amor que hoy no tengo ¿Dónde ir? Es el hombre más feliz de hoy Agárrate fuerte a mí Por tenerte a ti María, agárrate fuerte a mí Que tengo Que tengo ¿No? ¿Por qué? ¡Hacabrítale! ¿Por qué? ¡Hacabrítale! ¡Hacabrítale! Gracias por ver el video.